Y con mucho cariño nuevamente, la banda pasillísima proyección, Pedro Domingo Murillo de Alfonso Zavara. El original en sus 27 años, con mucho cariño para toda la linda hinchada en las redes sociales. ¡Y esto suena así! ¡Plásticos! ¡Plásticos! ¡Plásticos con la Murillo! ¡Y esto vamos! ¡Gracias! 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 Para toda la linda gente de todo el estado plurinacional de Bolivia, con mucho cariño, tu banda, Proyección Murillo. Y para mis amigos de la ciudad de Sucre, saltamos, saltamos, saltamos. Y para mis amigos de la ciudad de Sucre, saltamos, saltamos. Soy un patrón que recuerda, por las calles, para los días. Y aún no sé, en la universidad, aún no sé, un patrón que recuerda. Con mi caldo, alegraré a todo el mundo. Con mi caldo, a todos alegraré. Y aún no sé, en la universidad, aún no sé, un patrón que recuerda. Con mi caldo, alegraré a todo el mundo. Con mi caldo, a todos alegraré. ¡Y arriba, alemanismo! Con mi caldo, alegraré a todo el mundo. Con mi caldo, a todos alegraré. Con mi caldo, a todos alegraré. Con mi caldo, alegraré a todo el mundo. Con mi caldo, alegraré a todos. Y aún no sé, en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!